Ahora vamos a saludar a Claudio Leóni que nos está visitando. Claudio, buen día. Buen día, ¿cómo le va? La Federación de Trabajadores Municipales de la provincia que justamente comanda Claudio. Pero antes de ello, quería simplemente preguntarte por la personalidad de Néstor Kirchner, porque ayer se cumplió un año de su desaparición, tuviste oportunidad de conocerlo, de tratarlo. Realmente, ¿cuántos homenajes ayer? ¿Cuántas cosas pasaron en el país? Indudablemente que era previsible, ¿no? Sí, naturalmente que era previsible. En mi caso particular tengo una doble sensación, porque a mí me tocó conocerlo a Kirchner y a partir de ahí trabajar con él a mediados del año 2002, cuando en realidad acompañarlo a Kirchner era un acto de resistencia, de decir, bueno, todavía hay valores distintos, todavía hay gente que piensa que todo lo que había ocurrido en la Argentina se podía cambiar, pero realmente él era el más convencido. Yo creo que si una frase le cabe a él es esa de que... Como es la frase que ni vencido, te des por vencido, digamos. Y transmitía esa idea que para nosotros era un sueño, era una utopía, era una forma de decir, bueno, por lo menos vamos a estar acá resistiendo frente a todo lo que ocurría. Y después cuando logró ser presidente de los argentinos, tomamos la dimensión, lo que los acompañábamos, del estadista, del dirigente, del militante. Así que paso un poco por el corazón y por la razón, la situación que hemos vivido con Kirchner. Yo creo que el tiempo nos va a dar la razón, a quien estuvimos muy cerca de él, de que la Argentina ha perdido un patriota, o ha recuperado en todo caso un patriota, porque generó una bisagra en la historia de la Argentina. Terminó con 30 años de un esquema donde parece que el mundo solamente se podía manejar con los valores del mercado, de la competitividad, del individualismo, del sálvese quien pueda, y recuperamos los valores históricos de la Argentina, del trabajo, de la producción, del empleo. ¿Todo esto es mérito propio de Néstor Kirchner o fue ayudado por las circunstancias políticas y por un panorama político en el país que comenzó a desintegrar, en ese momento, se comenzó prácticamente a desintegrar lo que es la oposición política en la Argentina, ¿no? No, todos los procesos históricos van acompañados de sus antecedentes, ¿no? Lo que ocurre que era muy difícil en el año 2003, cuando él asume, y lo que nos costó a nosotros el proceso de campaña, entender que la política era viable para producir transformaciones, había un desprestigio tal, recordemos, ¿no? Un presidente que se había ido en helicóptero, que no tenía ningún tipo de autoridad, un congreso vallado, rodeado, había dirigentes que se sentaban, incluso dirigentes del interior, no vinculados con la problemática que se estaba viviendo, que lo echaban de los bares. Creo que todo eso hacía un clima donde participar en la actividad política y decir, acá tenemos confianza, era muy difícil hacerlo. Y asume también el mismo texto, más allá de esto, complicado, porque llega a ser presidente con el 22% de los votos, también se lo criticó mucho por esto y también había generado muchas dudas en esta cuestión. Bueno, cuando nosotros conversábamos con él, la idea era esta, ¿no? Dejar marcado un camino distinto con la perspectiva de que en el año 2007 pudiera presentarse como candidato a presidente. Y la historia es esto, ¿no? Es así, las circunstancias hicieron que pudiera participar. Él sabía las dificultades que tenía antes, desde que se produjeran las elecciones, tenía claro que los grupos de poder no iban a permitir que Menem se presentara a la reelección para debilitar al presidente que venía. Se tenía muy claro todo lo que iba a ocurrir y lo que logró fue recuperarnos a nosotros como pueblo, primero a los más cercanos, la convicción de que se podía, pero lo más importante es recuperarnos de la autoestima como pueblo, como nación y dejar marcado un camino que vamos a tener, como decía antes, una bisagra de la historia argentina que a lo largo del tiempo se va a valorar en su más justa dimensión. Entonces... Gracias.